Hola a todos, soy María Molina, bienvenidos a Tarot Canal. Hoy estamos con el ranking de la primera semana de marzo. Vamos a ver cómo confluyen los astros en esta primera semana. Importante, importante saber en esta primera semana que la luna se posiciona entre la tierra y el sol. Finalmente, fijaros que la parte más brillante de la luna se va a quedar a nuestras espaldas, a la espalda de la tierra. Por esto, esta semana es muy propicia para el descanso, para tomarnos unas pequeñas vacaciones mentales. Sería una semana estupendo para irnos de vacaciones, pero bueno, si no podemos, sí que podemos darle descanso a nuestra mente. Quizás vamos a dejar los problemas para el principio de la segunda semana de marzo, en donde vamos a tener los planetas en conjunción mucho más armónicos que en esta semana. Vamos a dejarnos descansar un poquito, vamos a permitirnos el soñar despiertos y ver el lado más espiritual de la vida. Esta semana, tranquilidad. Esta semana vamos a dedicarnos un poquito a cuidar de nuestro interior, de la parte más espiritual. Bueno, vamos con el ranking de todos los signos del zodíaco. Empezamos por Aries. Aries es una semana de mucha competencia. Aries, aquí lo tenemos. La luna sigue opuesta a este signo. Te tienes que esforzar mucho más en el trabajo. El martes es el día de Aries en donde mejor, más a gusto vas a estar y más van a confluir las energías. Entonces, seguimos con Tauro. Nos vamos para Tauro, para no equivocarnos. Tauro, recuerda que de dos en dos es mucho más fácil. El trabajo en equipo dará muchos mejores resultados. El éxito en esta semana será compartir. Ahí lo tienes. Nos vamos con el signo de Géminis. Géminis, vamos a Géminis. Estás de suerte. La entrada de Marte en tu signo será muy positivo. La luna se quedará en Libra. También los acompaña muy favorablemente todos los temas judiciales. Muy buena semana para si tienes algún conflicto solucionarlo. Nos vamos con Cáncer. Cáncer, Cáncer. Estas semanas tendrás la carta de la templanza junto con la del seis de copas. Es muy importante. Además, deberás de potenciar tu lado más creativo. Es importante que saques todo el potencial que llevas dentro. Atrévete a hacer cosas diferentes. Nos vamos con Leo. Leo, vamos aquí. Leo, esta semana te anima a los desafíos y a ir un poco más. Es una semana de avances y de movimientos. Aunque los avances sean lentos, serán lentos pero muy precisos para ti esta semana. Virgo. Vamos con Virgo. Todas las oportunidades se abren. La luna llena está en tu signo que estuvo la semana anterior. No lo tenías tan favorable como ahora. En esta semana te da la posibilidad de ver hacia dónde quieres ir, de ver todas las posibilidades que la vida y tu entorno te está dando. Atrévete. Es tu momento. Seguimos. Seguimos. Nos vamos con Libra. Libra. Esta semana te dará la posibilidad de conocer un mundo diferente. Tú tienes un mundo muy establecido pero tienes la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Nos vamos a Escorpio. Tienes las puertas de tu mente completamente abiertas para iniciar nuevos proyectos y negocios. Seguimos con Sagitario. Sagitario. Esta semana necesitas vacaciones. Por lo menos vacaciones a nivel de no hacer un sobresfuerzo en tu casa. Aparte de lo que es el trabajo, cuando llegues a casa intenta relajarte y no pienses en excesos, en las cosas negativas. Capricornio. Nos vamos para Capricornio. Éxito profesional en esta semana. Objetivos cumplidos. Acuario. Acuario. Semana en donde todos los movimientos de documentos serán un éxito. Adelante. Y después nos vamos para terminar con Piscis. Semana para el amor muy propicia para los enamoramientos y para todos los proyectos matrimoniales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!